en la Radio Municipal. Y es momento, Laura, ahora de hablar. Estamos en comunicación telefónica y le agradecemos estos minutos con la Radio Municipal de Florencio Varela. A Juan Manuel Logiaco, que es sommelier de Alfajores, nos va a hablar sobre la Feria Argentina del Alfajor y también del Campeonato Mundial del Alfajor. Hola, Juan Manuel, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien, ahí escuchamos un poquito lejos, ahí lo estamos escuchando mejor. Estoy en la feria. Ah, justo, claro. Así que, bueno, Juan Manuel, te agradecemos por estos minutos y contanos un poquito, ¿cómo se está llevando a cabo la Feria Argentina del Alfajor del 1 al 5 de agosto? La jornada es una locura, la cantidad es... ...está viniendo, es importante, hay más que... ...están de... ...y esto... ...la feria va a ser una locura. Juan Manuel, ¿estás en altavoz o estás con auriculares? No, no, no. Porque te escuchamos como... Ahí se escucha mejor. Ahora sí, ahora sí. Ah, perfecto, perfecto. Estaba con los auriculares. Ah, claro. Ahí se te escuchaba genial. Les decía que hay más de 30 stands y que hay muchísima gente. Así que nada, si esto es la feria, no me quiero imaginar lo que va a ser el Mundial, que es el jueves y viernes. Claro. Se espera mucha, mucha gente. Porque la gente se puede ir anotando o ya están cerradas las... ...para que participen, digamos, para que la gente vaya a visitar, ¿no? No, no. A ver, pueden venir, pueden venir a visitar, pueden sacar la entrada a través de lo que es la página mundial del alfajor. Sí. Y pueden venir a visitarnos. Estos días de la feria quizás no va a ser tan masivo como lo que sí va a ser el Mundial. Claro. Porque ahí se espera, sí, muchísima gente, porque hay más de 360 muestras de alfajores de todos lados, desde Holanda, España, Argentina, Uruguay, Chile, de todos lados. La verdad, de todos lados. Una sorpresa. Bueno, de hecho, una emprendedora de acá, de Florencio Varela, va a participar. Alfajores Tarumá. Les mandamos un saludo a los emprendedores. Y también les comentamos a los oyentes que a vos te pueden seguir en sommelier.de.alfajores en Instagram. Vos vas a ser jurado también, ¿no? Exactamente. Yo voy a ser uno de los jurados. Sí. Que vamos a decidir dentro de las 15 categorías que hay. Cada categoría va a tener un ganador. Y, bueno, el ganador de cada categoría va a competir por ser el mejor del mundo, ¿no? Exacto. Pero la verdad es que es un evento que, al ser también en pleno microcentro, es como que atrapa muchísimo a la gente. Muchísimo. Y, Juan Manuel, contanos, las categorías, como dijiste vos, son 15, son muchas. Pero una en particular, ¿cuál es la que más a vos te llama la atención, la que más te gusta, quizás, de estas categorías? A ver, me parece la más llamativa es el alfajor exótico. Claro. Porque ahí va a entrar en juego la creación de cada empresa que venga a exponer su alfajor, porque hay de la variedad que se te ocurra. Claro. Desde Roquefort hasta Maracuyá, frutos del bosque, dulce y calafate, lo que a vos se te ocurra. Sí. Entonces ahí va a entrar en juego la creatividad de las empresas en decir, este es mi mejor alfajor exótico. Entonces va a ser una propuesta importante. Claro. Bueno, vos sos sommelier, ¿no? De alfajores. En tu Instagram ahí lo podemos ver, ¿no? Que probaste un montón de alfajores. Pero si tenés que decir, bueno, no te vamos a decir que digas una marca, porque hay un montón, pero ¿qué preferís, no? Quizás de chocolate o quizás algo más tranqui. Ahora que te digo, ¿qué es lo que preferís en alfajores? Mira, obviamente por todo esto del Mundial no puedo... Obvio, claro, no, no, no. De igual manera la cata va a ser a ciegas, o sea, no van a entregar los alfajores sin su paca. Claro. Entonces no vamos a saber de qué empresa es cada alfajor. Pero hay tres estilos muy marcados, que es el marplatense, el cordobés y el santafesino. Yo me inclino 100% por el marplatense, porque es el que comemos la mayoría de los bonaerenses y de los argentinos, es, digamos, lo más común. Claro. Pero qué interesante eso, que la cata sea a ciegas, ¿no? Para que sea justo para todos. Exactamente, exactamente. A ver, va a competir desde lo que es una prime hasta lo que es una multinacional. Van a competir en igualdad de condiciones, porque la cata va a ser a ciegas. Ahí está. Yo me quedo con algo, Juan Manuel, seguramente acá Laura también me acompaña en esto, porque sabe, conoce cuál es la debilidad, pero está también la categoría mejor alfajor de maicena, que también es una tradición, ¿no?, para nosotros. Obviamente, a ver, es algo, digamos, icónico, pero también va a variar en el tipo de tratado que le hacen tanto a la maicena como al dulce de leche. Hay empresas que le ponen mucho dulce de leche para que la maicena no sea tan... al comer lo que se te forme una pasta. Y hay otras empresas que optan por a la maicena agregarle un poquitito de manteca o alguna materia grasa para hacerla más fácil de tragar. Y también, obviamente, al ponerle manteca a lo que es la maicena, le da un sabor extra. También va en el tipo de cocción. Hay gente que le gusta el alfajor de maicena más crocante, hay otros que le gusta más húmedo. Por eso es que cada empresa va a tener en juego su forma de hacer el alfajor, ¿no? Y no solo se evalúa lo que es el sabor, sino también hay mejor packaging. Claro, pero eso... ¿En cuánto va? ¿A qué va? No, una vez que terminemos con lo que es la cata de todos los alfajores, nos van a entregar packaging de los alfajores y nosotros vamos a ver el que, digamos, más nos parezca que se ve reflejado el alfajor. Hay packaging que, no sé, no solo de alfajores, pero, no sé, de galletitas. Por ahí te ponen, no sé, por ejemplo, una pepa con membrillo que sobresale y abrís el paquete y ves que no es así. Claro. Entonces nos van a poner el alfajor, pero no para que lo probemos, con el packaging, a ver si condice, digamos, lo que dice, las fotos. Y bueno, ahí elegiremos el mejor packaging. Gracias. Y por último, para ir cerrando, y te agradecemos a Juan Manuel, Juan Manuel Logiaco, estamos en Comunicación Telefónica, Somelier de Alfajores, hablando sobre la Feria Argentina del Alfajor y sobre el Campeonato Mundial que se va a llevar a cabo el 4 y el 5 de agosto. Este dato de que en Argentina se consumen 70 alfajores por segundo aproximadamente, qué interesante, ¿no? Porque digo, sí, somos grandes consumidores de dulce de leche y de general, pero del alfajor sobre todo, ¿no? Es nuestra golosina de siempre, de chicos, de grandes, de todo. No hay edad, digamos. Familiar también. No, aparte, no, a ver, si bien es verdad lo que vos decís, se consumen 70 por segundo y 6 millones por día, lo cual hace que sea la golosina que más se vende en la Argentina. El alfajor es algo que no tiene horario, porque lo podés comer a la mañana, a la tarde, en el colegio, a la noche de postre. Es, digamos, un alimento que te acompaña en todo momento, porque te vas, no sé, a una excursión y te llevas un alfajor porque es práctico. La verdad que está bueno que también la gente empiece a conocer un poco más del mundo del alfajor, que no solo es los alfajores de chocolate, sino que también, entre otras las categorías que hay para catar es Mejor alfajor Saludable, en el cual hay mix de semillas, libre de gluten, sin tac, lo cual también abre un panorama para toda la gente, ¿no? Ahí está. Así que, bueno, invitamos entonces a todos que se acerquen, que puedan vivir esta Feria Argentina del Alfajor y sobre todo el Campeonato Mundial del Alfajor. Se pueden registrar por internet, se acercan al lugar, ¿cómo lo hacen, Juan Manuel? Sí, se pueden registrar en lo que es el Instagram, lo que es mundialdelalfajor.com Ahí hay un link para que saquen su entrada, vienen con la entrada en el celular y con eso ya alcanza. Y acá, bueno, van a poder visitar todos los stands y lo que es el 4 y 5 van a poder ver lo que es el Mundial del Alfajor. Y por último, también recordarles que hay una campaña con una ONG Mami Solidarías para el Día del Niño, ¿no? En la Feria. Exactamente, todos los alfajores que, digamos, sobren, que van a sobrar muchísimos, se van a donar a la Fundación para, obviamente, para que todos los chicos tengan un alfajor en el Día del Niño. Así es, qué bueno, qué importante. Sí, muchísimas gracias, Juan Manuel, por estos minutitos y por atendernos que estás ahí en la feria en medio de todo el evento. Estoy acá, tal cual, estoy en la entrada porque estaba visitando un poco los stands, así que, nada, les agradezco a ustedes el llamado y obviamente los invito también a que sigan mi Instagram que también estoy sorteando alfajores, generalmente toda la semana sorteo alfajores, así que los oyentes que se quieran anotar también van a ser bienvenidos. Ah, sí, lo pueden seguir en... Sí, en sommelier.de alfajor, ahí. Exactamente. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, chicos, que tengan un lindo día. Gracias, igualmente. Allí pasaba, lo escuchábamos a Juan Manuel Logiaco que es sommelier de alfajores, jurado también de lo que va a ser el campeonato mundial del alfajor llevado a cabo el día jueves, ¿no? Claro, el jueves, lo que es el 4 y el 5 de agosto, pero para más información pueden buscar en Instagram que es mundialdelalfajor.ar y ahí está, bueno, toda la información con imágenes y si no, hay un link que ahí ingresan que está toda la página web donde se pueden registrar también. La página web es mundialdelalfajor.com y pueden acercarse y disfrutar y nosotros ya, ya te lo digo desde acá, el jueves también, cuando se haga el mundial lo vamos a hacer acá. Vamos a hacer acá. En el magazine, el mundial nos... Con algunos alfajores. Algunos alfajores. Vamos a invitar a Elías, también a Pame, a Mica, para ver que todos probemos nuestro propio mundial del alfajor. A ver qué gana. ¿Quién gana? Continuamos hasta las 13 horas.